La ballena fina es bien chora porque tiene un comportamiento que no vemos, por ejemplo, en ballenas azules, que justamente tienen este lado oscuro y más claro de su cuerpo y entonces van a jugar con la luz, de alguna manera, para enfraquetar más todavía su alimento. Y entonces vemos en este sector este comportamiento donde van a girar, van a exponer la presa a distintos lados de su cuerpo y luego vemos estos lances laterales en superficie donde la ballena se gira del lado, nos ven la aleta pectoral saliendo del agua y al lado va a abrir la boca, se inflan estos surcos ventrales, que entra mucha agua cargada con este plankton, con este krill y luego cierran la boca, expulsan el agua y se quedan atrapados dentro de las barbas de la ballena el krill y así se alimentan. Entonces en verano vamos a ver este comportamiento repetidas veces y muchos animales en este sector haciendo esto mismo. También otro aspecto que hemos estado descubriendo con esta investigación es el poder entender cómo se desplazan los animales y para eso hemos trabajado a través de un equipo en la isla que desde tierra puede monitorear el movimiento de los animales que se encuentran entre la isla y el continente. Y mediante un instrumento que se llama Teodorito ellos pueden con bastante precisión poder mapear cómo se están moviendo los animales, en qué sectores se van a mover más. Y eso entonces cuando lo acoplamos con la información que estamos teniendo desde la escenografía podemos empezar a ver ahora una escala más pequeñita de estas distancias de kilómetros. Entonces cómo se mueven los animales, a qué sectores van y cómo podemos entonces relacionar eso por ejemplo con la oferta de krill.